Buenas tardes a todos. Rafael Correa encabeza una lista de 29 convocados a rendir versión en este caso. La Fiscalía además solicitó al presidente Lenín Moreno y al ministro de Defensa Osvaldo Jarrín que se desclasifique la información de la operación. Jacqueline Rodas con los detalles. La revuelta policial del 30 de septiembre de 2010 está por cumplir 9 años y la muerte de Soylán Jiménez sigue en la impunidad. El policía fue baleado mientras formaba parte del cerco de seguridad que sacó a Rafael Correa del hospital de la policía. El proceso penal se anuló y ahora la Fiscalía lo retoma desde la etapa inicial de investigación previa y convoca a 29 personas para que rindan versión. Encabeza la lista el expresidente de la República Rafael Correa quien nunca fue llamado por los fiscales anteriores. Deberá hacerlo el próximo 4 de septiembre. La defensa de la familia de Soylán Jiménez cree que su testimonio es clave. El general Castro con el expresidente Rafael Correa Delgado. Entonces el uno dice que no dispuso que se lo evacúe. El otro manifiesta que sí dispuso que se lo evacúe. Entonces uno de los dos tendrá que ir preso porque en el día de la evacuación se utilizó munición letal. 2.23 que se utiliza en momentos de guerra. Además la Fiscalía llama a varios ministros de la época. Gustavo Yalc quien estuvo a cargo de la cartera de gobierno. Javier Ponce ex ministro de defensa. Fernando Alvarado ex secretario de comunicación. Ricardo Patiño ex canciller. Y Ramiro González ex ministro de industrias. También se convoca a quienes estuvieron al mando de la cúpula militar y policial. Ernesto González ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Jorge Peña Coveña ex comandante de la Fuerza Terrestre. Alan Molestina ex comandante de la Marina. Leonardo Barreiro ex comandante de la Fuerza Aérea. Freddy Martínez ex comandante de la Policía. César Carrión quien fue director del Hospital de la Policía. Y Rolando Tapia ex jefe de la Escolta Legislativa. Irina Cabezas quien era la presidenta encargada de la Asamblea. Rosana Alvarado el vicepresidenta del Legislativo. Y Augusto Barrera ex alcalde de Quito. Además la Fiscalía solicita al presidente de la República Lenín Moreno. Y al ministro de defensa Osvaldo Jarrín. Que desclasifique la información de la operación rescate efectuada esa noche. Al momento que se levante la desclasificación de esta información. Vamos a tener los nombres y apellidos de los señores militares. Que intervinieron en una casa asistencial. Es otro proceso que tendrán que responder a la justicia ecuatoriana. Porque quebrantaron, violentaron tratados y derechos internacionales. Desde agosto de 2011 hasta noviembre de 2018. Se realizaron 16 pedidos para que se desclasifique esa información. Pero nunca se tuvo respuesta.